i vamos a ver a gerry hola hola buenas noches buenas noches qué tal guapo muy bien cómo te llamas gerry por mi abuelo el patriarca de mi familia y le pusieron guerrero de pequeño porque da mucha guerra pero porque es muy bien y bueno cuéntame cómo estás cómo te sientes un poquillo nervioso porque voy a tocar la guitarra y llevo tres meses tocando la guitarra y me da miedo que se me vaya algún acorde serio tres meses solo la guitarra y a darlo todo tres meses tocando la guitarra casi nada el valor es a mí no se me ocurre con tres meses tocando la guitarra venir a la guitarra valiente el reloj fuera muy valiente lo que va a hacer o ya no se detiene y que se yo pero mienteme aunque sea dime que algo te da entre nosotros dos en mi habitación nunca sale el sol no existe el tiempo ni el dolor llévame y si quieres aprender a ningún destino sin ningún porqué ya no sé qué corazón que no es corazón que no siento corazón que te miente amor pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor de creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que bebé para que me curarte cuando está barrio yo me deja de nuevo el corazón partido hola 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 ¿Te puedo dar un apretón? Ay, con tres meses que iba tocando la guitarra. ¡Guau! Pero bueno. Enhorabuena, cariño mío. Me ha encantado. Muchas gracias. Me encanta. ¡Qué calor! ¡Guau! ¿Cómo puede ser en tres meses esta maravilla, tío? Algo que me ha dado Dios. ¡Qué barbaridad! ¿Qué lo has dicho? ¡Qué barbaridad! Tienes un quejío que te viene, ¿no? De familia, imagino. Sí. Tú lo llevas dentro, se nota que tienes el compás ya metido por dentro. ¡Madre mía! Tremendo. Tremendo, hijo. Precioso. Me ha encantado. ¡Enhorabuena! ¡Qué bueno! Muchas gracias, muchas gracias. Jerry, yo no me voy a enrollar. Tú eres un escándalo. Tú eres un espectáculo. Muchas gracias. Me has dejado aquí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Tú me dices a mí, llevo tres meses tocando la guitarra nada más, ¿no? Y algún acorde que decía se te podía ir o lo que fuese. Yo llevo más de 20 años tocando la guitarra y todavía no he sido capaz de completar una rueda entera, que te lo puede decir mi compañera. ¡No hay fe! Y luego... Esos metalitos que tienes ahí. ¿Sí? Porque se te ha hecho una bulería. Vamos a darle compás. Una bulería. ¡Ay, Jerry! ¡Ponte ahí, ponte ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Uy, qué bueno! Estoy disfrutando de esto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué arte de niños! Esa bulería bonita. Dale, como se maneja con tres meses. Yo flipo, vamos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura de niños! A veces se me olvidó la razón. Y mi pulsona termina Y mi corazón es tan frío Por no tener libertad Como el agua de los ríos Eres la vida y vivir Eres la vida y vivir Eres la vida y vivir ¡Un escándalo! ¡Un escándalo! ¡Buen chorra, ven! ¡Guapo! Este niño es Arce ¡Qué bonita voz! ¡Qué pellizco tienes! Pues nada Rey Tú te has encontrado bien Te lo has gozado Te lo has pasado bien Pues nada Disfrutar Que te queda largo camino Aquí en el programa ¿Vale, guapo? Muchas gracias ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito! Bueno, votamos compañeros ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Dale Candela! ¡Votao! Muchas gracias Muchas gracias De verdad, muchas gracias Ahí lo tienes El verde, Ana Ya lo tienes Tres verdes Vosotros sabéis ¡Eh! Te loco, hermano Está calentando ¡Hombre! De todas formas Vamos a ver lo que ha votado el público Que yo espero que esté a la altura Del tesoro que tiene este chaval aquí La verde y por lo menos 90 y pico 90 y pico 94 o 95 Es que lo mereces ¡Vente conmigo! Vamos a ver cómo está el ranking Meteros en el ranking es complicadísimo Más a estas alturas Es que, ¿qué haces? Gary Ya están los tres tickets dorados dados Con lo cual ya no puedes irte directo a las semifinales Pero puedes irte con los puntos 89% es lo que le han dado a Amanda Que ha cantado muy bien, Amanda Ha cantado de maravilla ¡Esa eres tú! ¡Iña! Y por abajo tenemos a nuestro Luchi Luchano Que también lo hace de maravilla 75,5 Tienes que superar ese 75,5 Para seguir en el programa Vamos a por ello Venga, público, por favor Qué complicado está todo, ¿eh? Este se va a salir del mapa, de verdad Lo tuyo es muy especial, Gary Vamos a ver qué opina el público Si está conmigo ¿Es especial o no es especial? 20, 30, 40, 50 Vamos, vamos 60, 70 80, 90 Muchas gracias, de verdad A todos vosotros, muchas gracias Gary que se pone primero ¡Ay, Luchano! Nada, vale Se vamos a poner ahí Con todos los honores ¡El primero! 90,4 Decimos adiós a Luchano Con mucha pena Porque lo ha hecho de maravilla Luchano, ¿tú cómo estás? Re feliz por él Se nota la pasión Y todo eso con la guitarra Que encima Increíble cómo la tocó Y nada, para mí está merecidísimo ¡Bravo, Gary! Muchas gracias Muchas gracias, de verdad ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Te ha gustado esta actuación de los rankings? Dale ya al botón de suscribirte ¡Gracias! ¡Gracias!